F1 Inmo Car Gallery Fitch en Mercedes, toda una sugerencia del motor, donde podrás encontrar la nueva gama de motores en las que se han aplicado las más modernas tecnologías. Y junto a nuestro concesionario F1 podrás visitar nuestras promociones inmobiliaria. Vengan a conocernos, estamos en ruta hacia la feria, en la avenida Pablo Ruiz Picasso sin número, teléfono 952-7992-60, San Pedro Alcántara. Inmo Car Gallery patrocina esta feria.